Bueno, en este tema vamos a discutirlo, en este ratito vamos a discutir el tema de valor intermedio y dice así, sea A y B números reales, tales que A es menor que B si F es un polinomio, esto es bien importante porque al F ser un polinomio la función es continua tal que F de A es distinto de B, entonces F toma todos los valores entre F de A y F de B en el intervalo AB la mejor manera de ver esto es lo siguiente lo tenemos por aquí, el polinomio cartesiano y por aquí vamos a poner A y por aquí vamos a poner B entonces tenemos por aquí, por aquí, F de A para poder dibujar bien aquí, que es un poquito difícil, aquí vamos a poner F de B entonces, como es un polinomio, ella tiene que pasar por todo esto por aquí ella tiene que pasar por ahí, no se puede romper, es decir, una alternativa entonces, todos los valores que están aquí entre F de A y F de B están cubiertos no importa como usted lo dibuje, van a estar cubiertos usted puede dibujarlo de esta manera también aquí tenemos otra manera, puede hacer algo así una vez más, todos están cubiertos y usted puede seguir variando y todos los valores van a estar cubiertos entonces, ¿cuál es la aplicación? esto es un teorema de existencia, es decir, el teorema nos dice que existe que está cubierto todos esos valores nos dice que vas a encontrar cuáles son así que la aplicación es la siguiente vamos a decir, ahora use el teorema de valor intermedio para aproximar, realmente es una utilidad para saber que existe para encontrar que F de X igual a X al cubo menos X cuadrado más 1 tiene una raíz entonces aquí no nos dan no nos dieron un intervalo, pero lo primero que debemos de observar observe que F es un polinomio de hecho el grado 3 también nos puede decir, como aprendimos y positivo que no tenemos bien la idea como es, pero sabemos que debe ser algo así estamos muy seguros, pero sí sabemos que por aquí va para infinito y por aquí va para menos infinito o sea que ya sabemos eso entonces nosotros lo que vamos a tratar es de adivinar es de una tabla de valores, ¿verdad? a ver si podemos tener suerte de encontrarlo F y quizá es F entonces cogemos negativo 2 F negativo 2 al cubo que es menos 8 menos negativo 2 al cuadrado que podemos tener menos 4 menos 12 más 1 negativo 1 cogemos negativo 1 negativo 1 al cubo es negativo 1 negativo 1 al cuadrado es 1 con negativo 2 más 1 negativo 2 cogemos 0 y cuando es 0 me da 0 al cubo menos 0 al cuadrado más 1 es 1 y nosotros podemos proseguir pero realmente no necesitamos si hacemos 1 lo que tenemos es 1 al cubo menos 1 al cuadrado más 1 ¿verdad? esto es 1 también aquí lo importante es observen que aquí era negativo y aquí es positivo hay un cambio de signo en negativo 1 y 0 es decir yo no sé cómo es la gráfica pero sé que en negativo 1 aquí la función era negativa nosotros sabemos que el negativo 1 valía negativo 1 y el 0 0 vale 1 nosotros no sabemos cómo cruza por aquí eso no tenemos idea pero como es continua el teorema de valor intermedio nos dice que va a haber aquí por algún lugar aquí en 3 y al 2 va a haber un vamos a ponerlo por aquí por el medio por el dibujo ¿verdad? un C donde la función vale 0 porque ya tiene que cruzar por ahí ¿estamos? por lo tanto existe un número C entre AB abierto porque está entre ellos tal que F de C es 0 o sea el teorema de valor intermedio nos garantiza la existencia de un 0 no nos dice mira este encuéntralo no podemos para encontrarlo estamos en otros métodos pero si no garantiza que exista un 0 ahí y eso es una muy buena opción ¿verdad? recuerden que probablemente ¿verdad? uno les da un intervalo pero si no uno debe de empezar ¿verdad? a buscar y cuando vea el cambio de signo ya sabe que pasa por 0 ¿por qué pasa por 0? porque la función es continua la función no se rompe ella no puede brincar por ahí porque no se rompe de manera que cruce sin pasar por el eje de X bueno hasta ahí este videito del teorema de valor intermedio ¡Gracias!